Con el pasar de los días crece la expectativa en Cuba y en la región por la llegada de buques de guerra rusos a la isla caribeña. Se trata de una fragata, un submarino de propulsión nuclear, también un buque petrolero y un remolcador de salvamento. Para analizar las implicaciones diplomáticas de este despliegue conectamos con Francisco Girao, director de Defensa, Seguridad y Aeroespacial de la consultora Atrevia. También es un experto en todos estos temas. Los saludo primero. Bienvenido a France 24. ¿Y qué tan frecuente es la presencia de estos buques de guerra en Cuba y qué estaría buscando Moscú? Muchas gracias, Daniela. Buena pregunta para empezar y completa. Pues fíjese que hasta hay dos hitos que marcan la detención de ejercicios navales rusos en el Caribe, particularmente las aguas cubanas. Una es el COVID, la pandemia de COVID y por otro lado la invasión de Ucrania. Es decir, respondiendo a su pregunta, era relativamente frecuente, casi se puede decir que incluso en base anual que Rusia y el Kremlin desplazasen efectivos navales para realizar ejercicios en aguas caribeñas. Lo que sucede es que ahora tenemos un elemento diferenciador sin duda ninguna que se trata es evidentemente la campaña en Ucrania, la invasión de Ucrania. Por lo tanto, ¿qué busca? Efectivamente no es casual. La decisión del Kremlin llega después de que los aliados deciden autorizar a Ucrania el uso, el empleo de sus armas más allá de la línea del frente, es decir, en territorio ruso. Con lo cual el mensaje del Kremlin está claro. Nosotros también podemos desviar y enviar efectivos cerquita de sus fronteras. Claro, el Kremlin dice que no hay nada de qué preocuparse, pero también hizo otra declaración y es que Occidente se hace el de oídos sordos ante estas situaciones y solo reacciona después cuando hay acciones concretas. ¿A qué se estará refiriendo el Kremlin con esta declaración? Es evidente, es un gesto, es un gesto. Podía haber sido en un grado superior, es decir, el Kazan, el submarino nuclear ruso que estamos viendo en imágenes, el K-561 de la clase Yasen, podía haber sido o estado equipado con armas nucleares. Han dejado muy claro, el Ministerio de Defensa ruso ha dejado muy claro que no lo está, pero que podía haberlo estado. No han dicho esa segunda parte, que podía haberlo estado. Eso lo entendemos todos, es una segunda parte que entendemos todos. Por lo tanto, el mensaje es evidente, es decir, si ustedes autorizan a Ucrania a que ataque mi territorio, yo soy capaz, una vez más, les comento, de destacar fuerzas, en este caso navales, muy cerca de su territorio. Claro. ¿Qué antecedentes recientes hay de casos similares de tensiones entre Rusia y Estados Unidos con Cuba de por medio? Bueno, el de manual, el de la historia, el que todo el mundo, no sé si todo el mundo, vamos, la mayor parte del mundo debería conocer, es el de la crisis de los misiles de Cuba de 1962, efectivamente. Es cuando la Rusia, ahí sí, soviética de Khrushchev, decide armar la isla de Cuba con misiles, con silos de misiles, efectivamente, de medio alcance, algo que la administración de Kennedy no pudo admitir y hubo dos semanas de tensión, lo que efectivamente debió ser uno, fue uno de los picos, de hecho, de la Guerra Fría, lo que estuvo a punto de convertirse en la Tercera Guerra Mundial, sin ninguna duda. Cuando, yo creo que todos los que nos dedicamos al análisis de estos temas, cuando hemos escuchado en los últimos días que había problemas entre Rusia y Estados Unidos en Cuba, sin ninguna duda, sin ningún género de dudas, nos retrotraemos a aquellos días de 1962, aquella crisis de los misiles de Cuba. Es verdad que tiene muchas diferencias, es decir, no estamos hablando, en primer lugar, no estamos hablando de una Rusia soviética, no estamos hablando de una Rusia comunista, no estamos hablando de un mundo en dos bloques, estamos hablando de un mundo multipolar, o al menos hacia eso parece que nos tendemos a, o parece que eso se tiende a afianzar. Pero sí que es cierto que sería un signo más de lo que algunos mantenemos respecto a que la Guerra Fría no desapareció, sino que simplemente se tomó un respiro de unos 20 años. Vuelve con otros actores, con más actores, con otras armas para, y más poderosas, háblense, y estamos, me estoy refiriendo a las redes sociales, para influir en el dominio cognitivo, y desde luego, un mundo más complejo, pero las mismas armas nucleares. Claro, para Estados Unidos, volviendo un poco a la coyuntura, no hay pruebas de que Rusia esté transfiriendo misiles a Cuba, pero ¿hay algún indicio que pueda determinar o hacer deducir lo contrario? No, no, en principio no, y además no creo que sea probable. Lo que lanza, mire, para entendernos, lo que lanza Rusia al Caribe no es un submarino y acompañado de dos buques, es un mensaje. Entonces no es necesario que haya armas nucleares a bordo de esos buques para que el mensaje llegue y que se entienda. Entonces no, no creo que haya razones para pensar que hay armas nucleares a bordo de esos buques, porque es suficiente, al menos por ahora, para el Kremlin, es suficiente con lo que han hecho. Finalmente, y muy brevemente, por favor, ¿esto podría tener alguna implicación económica teniendo en cuenta que Cuba sigue sancionado por Estados Unidos? Yo creo que el Pentágono, bueno, quiero decir, Washington en este caso se va a limitar a observar. Y además, como todo se hace en el siglo XXI, se observa de manera pública, es decir, no solo se observa, sino que anunciamos y propagamos que observamos. Eso lo hace el Kremlin y lo hace la Casa Blanca y lo hace cualquier gobierno, es decir, llevamos a cabo una acción política militar, pero además publicitamos lo que estamos haciendo. Yo creo que por ahora esto se va a quedar así. Cuba seguirá siendo un aliado preferente en esta parte del hemisferio para Rusia y, bueno, pues simplemente en la forma se ha quedado en un ejercicio naval anual más de Rusia en Cuba. Todos sabemos que hay mucho más. Sí. Señor Francisco Girao, de la consultora Atrevia, muchas gracias por atendernos en France24. Gracias, Daniela. A ustedes también gracias por su sintonía. Vamos a hacer una pausa, pero en breve nos encontramos aquí de nuevo en France24. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la actualidad deportiva dentro y fuera de las canchas. ¡Conéctese con nosotros y vibre con las emociones del mundo del deporte! ¡Las mejores imágenes, las reacciones, los resultados y el análisis! ¡Deportes en France24 y France24.com! ¡Suscríbete al canal!